Música Me llamo Demetrio Gómez, soy sacerdote de las artigiosas de Niterrói, que es en Rio de Janeiro, Brasil. Llevo 10 años como sacerdote, y la verdad es que hasta mis 20 años nunca me he planteado ser sacerdote. En 1999 estaba yo en el tercer año del curso de Ingeniería Química, ya también en el tercer año de noviazgo, y me encontré con un sacerdote de la paroja. Y este me preguntó en un momento, en una charla junto ahí, si yo había pensado alguna vez en la vida en ser sacerdote. La respuesta ha sido no. Y me ha hecho una segunda pregunta, ¿y por qué no ser sacerdote? Esta pregunta me ha movido un montón por dentro, hasta el punto de que yo he pensado en dejar todos los planes que había dibujado para mi vida e intentar un nuevo camino. No ha sido fácil, pero en el año 2000 yo entré en el seminario. Dejé novia, dejé la facultad, el trabajo y todo más, y empecé a estudiar los estudios normales para el seminario, en propedeutico, filosofía, teología, hasta terminar sería ordenado. Los que hemos estudiado en este seminario vemos las riquezas de estudiar aquí. La cosa es impresionante. En primer lugar, estar lejos de nuestra familia, de nuestra patria, de nuestros amigos, y sentirse en casa. Esa es la impresión que todos tenemos los que venimos a Grasura. Más que dar las gracias, les cuento todo ello porque quisiera que tuviesen cada vez más la convicción que no se trata de meramente una ayuda económica. Yo veo que se trata de una colaboración con la providencia divina que quise servirse de gente para seguir actuando en el mundo. Muchísimas gracias a todos.